el sánscrito es considerado un idioma sagrado por ser el principal idioma litúrgico del hinduismo y considerado también un lenguaje filosófico para el budismo y el jainismo los lingüistas lo consideran un lenguaje perfecto y completo desde el punto de vista gramatical la palabra namasté viene el lenguaje sánscrito antiguo y debe su remoto origen a la cultura hindú significados de la palabra nada más te primero nada más te es una palabra compuesta por el término nada más que significa saludo o reverencia y proviene etimológicamente de nan que quiere decir postrarse o inclinarse el sufijo te es un pronombre personal que significa a ti su significado este saludo o te reverencia segundo a pesar de su antigüedad y origen sagrado se usa de forma muy frecuente como saludo diario en la india y en el nepal especialmente en la zona del himalaya los hindúes utilizan la palabra namasté como forma de saludo y despedida para dar las gracias y como muestra de respeto debido a las peculiaridades del sánscrito y lo amplio de su concepto en una tradición aproximada el significado de la palabra nomás te podría ser lo divino dentro de mí saluda a lo divino dentro de ti o el espíritu dentro de mi honra y respeta al tuyo cuarto la palabra espíritu o lo divino no tiene un significado religioso se refiere más bien a nuestra esencia podríamos instituirlo por corazón alma o cualquier otra palabra que te resulte más cercana a esta explicación quinto lo verdaderamente relevante es que la mejor parte de mí le desea lo mejor a lo más profundo de la tuya reconociéndola su significado profundo es siempre el mismo lo usemos en el contexto en el que lo usemos y se basa en el conocimiento de que todos estamos hechos de la misma conciencia positiva sexto no más te representa la creencia de que existe una chispa de divinidad o de componentes que trascienden nuestro cuerpo y mente dentro de cada uno de nosotros por lo que al realizar este saludo transmitimos y reconocemos el conocimiento de un alma hacia otra séptimo cuando se dice namasté generalmente se acompaña un gesto que se considera un mudra oposición simbólica de las manos con las palmas juntas en forma de rezo y en el centro del pecho y haciendo una ligera inclinación con la cabeza cerrando los ojos las manos se colocan frente al pecho ya que es el lugar en el que hallamos el chakra del corazón este saludo también se puede hacer mediante la colocación de las manos juntas delante del tercer ojo frente a la cabeza y es una forma especialmente profunda de respeto octavo en esta posición hallamos cierto equilibrio que permite reposar y hacer fluir nuestra energía el lado derecho izquierdo de tu cerebro cuando se encuentran en esta posición se equilibran entre sí volviendo a su estado más original cuando las manos se unen en el centro del corazón significa que nuestras acciones tienen que estar en armonía y gobernar con el correcto conocimiento no bueno en su significado para el hinduismo esta posición representa lo divino la palma derecha simboliza la planta de los pies de dios y la palma izquierda la cabeza de quien reza en otros contextos religiosos la persona que hace el gesto de unir las dos manos elimina sus diferencias con la persona a la que reverencia estableciendo hacia una conexión con ella donde la mano derecha representa la naturaleza más elevada profunda y espiritual mientras que la izquierda representa el ego lo corporal lo mundano décimo aunque en occidente la palabra namasté por lo general se utiliza en conjunto con el gesto en la india se entiende que el mismo gesto significa namasté y no es necesario decir la palabra mientras se inclina la cabeza al juntar las manos cerca del chakra del corazón la creencia afirma que aumentamos el flujo de energías positivas y al inclinar la cabeza y cerrar los ojos nuestra mente se centra en el flujo de tal energía que hace crecer el amor por los otros y la mente por un momento se rinde a favor del corazón esta inclinación de la cabeza es una indicación simbólica de respeto universalmente reconocida también en otras muchas culturas conociendo ahora los significados de la palabra namasté mi alma saluda la tuya namasté espero que tengas un grandioso día te habla alejandro paez y te envío un gran abrazo hasta pronto y